hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo utilizar android auto de forma inalámbrica en nuestro mazda y bueno antes de comenzar por favor les pido que apoyen al canal que se suscriban que den like compartan dejen sus comentarios y bueno así yo también les voy a poder traer mejores vídeos y bueno pues empecemos lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra usb vamos a utilizar una usb de preferencia una específicamente para unos archivitos que vamos a copiar que obviamente los tenemos que dejar ahí en la memoria podrían utilizar su memoria que utilicen para su música y todo eso pero bueno yo les recomiendo que manejen una memoria exclusivamente para esto y bueno ya una vez que la tengamos lista lo primero que tenemos que hacer es formatearla en FAT32 esto en FAT32 en formato rápido como quieran y le damos iniciar aquí nos va a borrar todo recuerden que si tienen algo en esa memoria lo tienen que respaldar antes una vez que la tengamos formateada dejamos ahí un momento y yo les voy a dejar en la descripción la descarga de este pequeño rar que dice android auto wifi le damos clic para abrirlo podemos ver que bueno contiene una serie de tweets o scripts no va a instalar nada en el sistema simplemente va a leerlo de la memoria y va a habilitar esta conexión inalámbrica entonces bueno lo que vamos a hacer va a hacer extraer estos archivos extraer ficheros y los vamos a extraer en la unidad usb que acabamos de formatear le damos a aceptar y esperamos a que los extraiga en la usb y una vez que los extraiga ya nada más nos aseguramos de que se hayan copiado directamente en la raíz de la usb y con eso sería básicamente todo lo que necesitamos para poder utilizar android auto de manera inalámbrica lo que prosigue es irnos a nuestro auto y conectar la memoria y ahorita en un momento les voy a mostrar ya el proceso en el momento regresamos bueno ya estamos aquí en el auto obviamente tenemos que encenderlo y vamos a proceder a conectar la memoria ya con los archivos que previamente copiamos los conectados en cualquiera de los puertos y listo no hacemos nada más no va a instalar nada no va a hacer nada simplemente va a leer los archivos que tenemos ahí en él en la memoria nos esperamos a que la detecte en la pantallita y lo que tenemos que proceder a hacer es irnos a nuestro teléfono vamos a configuraciones nos vamos hasta la parte inferior nos vamos a cerca de el teléfono aquí en donde dice compilación la primera vez vamos a habilitar las opciones de desarrollador o de programador depende el dispositivo le vamos a dar clic y hasta que nos diga que ya eres un desarrollador en mi caso ya lo tengo activado básicamente nos regresamos nos vamos a ir a redes móviles espero que en todos los dispositivos venga así nos vamos a ir a zona wifi personal o compartir wifi o crear red personal depende como digan su dispositivo y vamos a crear una red personal vamos a prenderlo le vamos a poner un nombre y una contraseña en mi caso es huawei y una contraseña muy sencillo se le pueden poner una contraseña más complicada para que nadie se conecte a su dispositivo una vez que lo tenemos prendido nos vamos a mazda connect las configuraciones nos vamos a ir al apartado de aparatos gestor de red vamos a aprender el wifi esta opción si no la tienen cada vez que bueno la primera vez que ustedes van a instalar algún tweak ahí se activa la opción de activar el wifi de nuestro mazda entonces pueden ver alguno de nuestros de mis vídeos donde instale android auto o el vídeo que tengo para instalar tweaks y ahí pueden ver cómo habilitar la opción del wifi en dado caso que no lo tenga entonces aquí nos esperamos un rato a que detecten nuestras redes la primera vez que encendemos el vehículo regularmente en mi caso por lo menos tardó un poquito luego en detectarlas las cosas tanto bueno tanto moverme los menús casi un poquito lento pero ya una vez que ya lo tenemos un ratito ya éste queda todo más rápido aquí esperamos nada más un momento si no se detectan vamos a apagar y volverlo a encender nos tiene que detectar aquí incluso las redes wifi que tenemos cerca las tiene que detectar voy a poner pausa en lo que detecta la red aquí ya nos está detectando las redes aquí ya me están apareciendo mensajitos de la usb lo que está leyendo entonces eso es normal pueden dar ok es para que desaparezca y aquí ya me detectó también mi red entonces voy a seleccionar la de jaway la primera vez que lo hagan esto les va a pedir la contraseña yo como ya la tengo conectada posiblemente ya no me la pierdo regreso en lo que conecte ok ya tenemos la red conectada obviamente aparece una palomita cuando ya está conectada podemos regresamos en la pantalla principal ahora lo que sigue es en nuestro dispositivo nos vamos a ir a android auto nos vamos a ir a las tres rayitas configuración aquí nos vamos a desplazar hasta la parte inferior y donde dice versión le vamos a dar varios clics nos va a aparecer este mensaje que se habilita las configuraciones de desarrollador o puede tener algún otro nombre en su dispositivo le vamos a dar aceptar y nos vamos a los tres puntitos que están acá arriba ya que hagamos esto se van a activar la configuración del programador iniciar servidor unidad principal y salir modo de programación nos vamos a ir a configuración vamos a seleccionar modo de aplicación programador y hasta aquí seleccionado pero lo vuelvo a hacer nos vamos a desplazar hasta abajo vamos a habilitar fuentes desconocidas lo vamos a marcar y resolución de vídeo permitir hasta 1080p regresamos seleccionado de los tres puntitos y vamos a darle en iniciar servidor unidad principal le vamos a dar clic esperamos ahí un momento a que se resete el android auto tantito ese como parpadeo y automáticamente ya que en la pantallita nos manda ya a la aplicación ya podemos seleccionar en nuestras aplicaciones lo dejan un momento en lo que como que inicia bien porque de entrada lo lo que entramos está un poco lento y como pueden ver no tengo ningún cable solamente la usb les recomiendo también que si tienen el navegador saquen la tarjetita y con eso van a ganar un poquito más de fluidez un poquito más de rendimiento como pueden ver básicamente con esto ya tenemos android auto de forma inalámbrica la verdad es que funciona muy bien con cables un poquito más rápido pero la verdad es que para los que el que lo quiera usar es una opción bastante viable entonces básicamente esto sería todo espero que les haya gustado este vídeo déjenme en los comentarios sus dudas por favor si no se pueden conectar yo les voy a dejar en la descripción todos los enlaces para descargar los archivos necesarios el bajar los vídeos para cómo instalar android auto y comenzar artweeks y bueno pues ya saben den like por favor suscríbanse apoyen mucho al canal para que sigamos creciendo para que les traiga cada vez mejores vídeos y bueno como pueden ver funciona bastante bien el android auto y bueno esto sería todo por este vídeo y nos estamos viendo en el próximo